Para vivir una vida extraordinaria, los estoicos dicen, ahora es el momento de tomarte la vida en serio y de vivir tus ideales. ¿Cuánto tiempo más te puedes dar el lujo de postergar quien realmente quieres ser? La parte más noble de ti no puede esperar más. Pon tus principios en práctica. Basta de excusas y de procrastinación. Esta es tu vida y ya no eres un niño. Entre más pronto te entregues a tu camino espiritual, más feliz serás. Y en cuanto más esperes, más vulnerable serás a la mediocridad. Y te sentirás lleno de vergüenza y de arrepentimiento, porque sabes que eres capaz de hacer algo mejor. A partir de este momento, haz el voto de dejar de decepcionarte. Sepárate de la multitud. Decide ser extraordinario y haz lo que tengas que hacer ahora. Sobre el arte de vivir bien, los estoicos recomiendan. Pregúntate con regularidad, ¿cómo afectan mis pensamientos, mis palabras y mis acciones a mis amigos, a mi pareja, a mi vecino, a mis hijos, a mis subordinados, a mi empleador o a mis conciudadanos? ¿Estoy haciendo mi parte para contribuir al progreso espiritual de todos con quien tengo contacto? Cuando tengas dudas en cuanto a la naturaleza de tus acciones, recuerda lo que dijo el filósofo Epicteto Así como el astro sol no espera de oraciones o encantamientos para salir a brillar, sino que inmediatamente brilla y es saludado por todos. Así tú también no esperes que te aplauden o te canten alabanzas para convencerte de hacer el bien, sino que sea un voluntario hacedor del bien, y serás amado tanto como el sol. Si me preguntas por qué me gustan las enseñanzas de la filosofía estoica, te respondería por pensamientos como este. Reflexiona sobre la belleza de la vida, mira las estrellas y obsérvate a ti mismo corriendo junto a ellas. Para vivir una vida con balance, reflexiona sobre este consejo estoico. En tus acciones no pospongas las cosas, en tus conversaciones no confundas, en tus pensamientos no te desvíes ni te pierdas, con tu alma no seas pasivo ni agresivo, y que tu vida no se centre tan solo en los negocios. Vivir en acorde con la naturaleza es un principio estoico que el filósofo Epicteto describe en estas palabras. Condúcete en todos los asuntos, grandes y pequeños, públicos y domésticos, en acorde con las leyes de la naturaleza. Armonizar tu voluntad con la naturaleza debería ser tu máximo ideal. En cuanto a aprovechar el tiempo, el filósofo estoico Seneca nos da este consejo. Aplazar las cosas es el mayor desperdicio de la vida. Arrebata cada día tal y como llega y nos priva del presente con la promesa del futuro. El mayor obstáculo para realmente vivir la vida es la expectativa que depende completamente del mañana y hace que el ahora se pierda por completo. Esta expectativa hace que te enfoques en lo que está bajo el control del cielo y la fortuna, abandonando lo que sí puedes hacer y lo que sí puedes controlar ahora. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Por qué objetivos te esfuerzas? Todo el futuro yace en la incertidumbre. Vive de inmediato. Sobre el arte de envejecer con gracia, el filósofo estoico Seneca nos comparte este consejo. Apreciemos y amemos la vejez porque esta está llena de placer si sabemos disfrutarla, así como la fruta es más sabrosa cuando está madura y la juventud es más encantadora cuando está en su etapa final. El último trago es el que más deleita al bebedor. Y cada placer reserva para el fin los mayores deleites que este contiene. En general, la vida es más deliciosa cuando está en la recta final. Pero, si todavía no ha llegado, el último declive. Recuerda que el orden divino es inteligente y fundamentalmente bueno. La vida no es una serie de eventos aleatorios y sin sentido, sino un todo elegante y ordenado. Y las leyes universales que sigues son, en última instancia, comprensibles. ¿Y qué dicen los estoicos acerca del amor propio? Y si me preguntas qué progreso he logrado, he comenzado a ser amigo de mí mismo. Eso es progreso de verdad. Una persona que ha logrado eso nunca puede estar sola. Y ten por seguro que esta persona es un amigo de toda la humanidad.